¿Qué es el tiempo del fin? Todo esto es según Cristo, principio de dolores, pero tenemos la palabra profética más segura, Cristo dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las profecías. Agradecemos como siempre que nos sintonicen, que nos acompañen y juntos haremos el estudio de la palabra de Dios. Como de costumbre, miramos las profecías mesiánicas, aquellas del Antiguo Testamento, que anunciaban la aparición del gran regalo de Dios, el Cristo, que traería tanta bendición a los hombres en sus acciones, sus hazañas, sus enseñanzas. Y Jesús lo demostró con sus hechos, que fue realmente el regalo de Dios. En esta ocasión seguiremos estudiando las parábolas de Jesús. Titulamos esta serie El Mesías enseñando proverbios. Para ello vamos entonces a citar la profecía en sí, propiamente, de Salmo 78, los cinco primeros versículos. Leámoslo pues. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Bien, esta es una profecía que luego Jesús la va a citar literalmente, la miramos, en Mateo 13, 35. Y con ello explica las razones de por qué él habla en parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Siempre recordemos la razón por la cual Jesús enseñaba en parábolas. Él hacía distinción entre los oyentes, como los discípulos, de mente muy sencilla, humilde, pero dispuestos a aprender. En contraste con aquellos otros que, aunque fueran talentosos, inteligentes, conocedores de Biblia, pero tuvieran su mente no dispuesta a escuchar la palabra de Dios, su mente cerrada. Entonces allí el Señor utilizaba un recurso accesible a ellos como las ilustraciones, como haríamos con los niños. A ver si con las ilustraciones logra penetrar en la mente de esta gente. Lo vemos así en Mateo 13, 10, en adelante. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, que tiene luz espiritual, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, refiriéndose a su interés en escuchar las palabras de Dios y a su discernimiento espiritual. Miramos todavía más el siguiente versículo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y ahí tenemos entonces la profecía del capítulo 6, versículos 9 y 10, que muestra cómo los oyentes del tiempo de Isaías y lo mismo del tiempo de Jesús tenían una condición similar. Y es el corazón endurecido. De oído oiréis, dice el versículo, seguimos leyendo, pero no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto era una pena que tenía el maestro cada vez que se acercaba y les hablaba, con la mente tan endurecida por el pecado de ellos, tenía que recurrir a las parábolas. En esta ocasión vamos a mirar una, en verdad dos, son muy parecidas una y otra, en que muestra lo que representa para un hombre escuchar y entender el Evangelio, el Reino de Dios, la riqueza que ello comporta. Es muy importante prestar atención a esta simple parábola, dos en verdad, que la vamos a leer a continuación, porque si no entendemos la parábola y al escuchar el Evangelio no nos impacta como Dios quisiera que impacte, y hay motivos para que impacte, podemos cometer grave riesgo, por lo cual vamos a mirar varias historias que confirman la naturaleza de estas dos parábolas. Esto es, aquel hombre, mujer, que al escuchar la palabra de Dios no le impacta su corazón, pero se mete en el negocio de la palabra de Dios, en escuchar, en querer obedecer, pero no le impacta, no le transforma su vida, corre riesgo, a diferencia de otros que sí les impacta, vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos pues entonces a ambas parábolas, Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, porque lo encontró, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a detenernos un poquito en las frases que estamos leyendo. Se nos dice que el reino se compara a un tesoro, por lo tanto es algo muy valioso, está escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, nadie lo ha encontrado excepto él, lo esconde nuevamente, pero para poder acceder a él, se deshace de todo aquello que le rodea para hacer dinero, vende todo, y con la plata tenida va y compra el campo, sabiendo que allí adentro está el tesoro. Notemos entonces el movimiento de la parábola. Hay un tesoro, no lo puede retirar, no lo puede ser dueño, no lo puede poseer, por lo tanto saca todo lo que tiene, vende todo, junta el dinero, compra el campo, y entonces sí, ahora es dueño de ese tesoro. Esta es la primera parábola. La segunda es similar, miremosla. Siguiente versículo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola nos está diciendo que encuentra la perla del gran precio, pero para poder poseerla, para ser dueño de ella, junta dinero, vende todo, se deshace de todo para poseer la perla y luego la compra. Notamos, es parecida a la del tesoro escondido en el campo. Bien, se dice que el reino de los cielos es semejante o al tesoro escondido en el campo o a esta perla de mucho precio, de mucho valor, que para poseerla, en ambos casos, hay que deshacerse, vender todo y juntar plata para poseer, ya sea el campo o poseer la perla. Muy simple de entender la parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro o semejante a una perla de alto precio. Los ejemplos que vamos a mirar a continuación nos muestran el lado positivo y el lado negativo. Vamos a mirar quizás el lado negativo por contraste nada más. ¿Qué pasa cuando hay un creyente que escucha el Evangelio y considera que es un tesoro, pero no está dispuesto a deshacerse de sus bienes para comprar ese tesoro? Entonces, no es tanto el tesoro. Parece que lo es, pero no lo es, con riesgo de perder su alma. Vamos a ver varios ejemplos. Algunos textos son conocidos, ya los hemos citado, otros van a ser nuevos, pero lo importante es extraer un principio. Me acerco a Dios, me interesan las cosas de Dios, quiero escuchar el Evangelio, quiero aprender, oigo el Evangelio, impacta mi corazón, pero aquí que no quiero soltar cosas, que el Evangelio me pide que yo suelte. No las voy a soltar. Y que, en resumen, serán cosas pecaminosas que me separan de Dios. Voy a invitar a que leamos un texto del libro de Isaías para que miremos del lado del profeta cómo el Señor nos advierte que hay cosas que nos pueden separar del amor de Dios y Dios quisiera que no haya obstáculos. Isaías, capítulo 59, los primeros versículos. Y amigos, prestemos atención. Si queremos estar en buena relación con Dios. Yo les he contado el caso de aquel joven travesti que llegó a mi iglesia en Argentina y que los diáconos, pues, me dicen hay una joven, una muchacha que está esperando adentro en el templo que quiere conversar con usted. Con gusto, despedí a la gente, fui adentro y conversé con la joven. Una joven bonita, una rubia y que me decía, luego de la lectura de este libro que impactó mi vida y si el libro ustedes lo producen, efectivamente era así, quiero cambiar mi vida, bautizarme y servir a Dios. Bien, yo estaba feliz y pregunté por su nombre, le di el mío para hablar más familiarmente, más cómodamente. Y me dice la muchacha, yo me llamo Oscar, era un travesti. Entonces, miré más detenidamente, sí, era un joven, un varón vestido de mujer. Pero el punto es el impacto que produjo la palabra de Dios. Le pegó fuerte, quería cambiar su vida. Y me dice, yo quiero estudiar la Biblia, quiero bautizarme, quiero enmendarme, quiero cambiar todos mis malos hábitos, la vida corrupta que llevo, vivo de la prostitución, me costó convencer a mis colegas, mujeres, de que siendo yo varón, quería trabajar con ellas, no me creían, y les dije, ellas me decían, tú eres varón, nos vas a violar aquí a alguna de nosotras. No, yo no siento nada por ustedes. Había tomado hormonas el joven. Y finalmente cuando alguna de ellas se desnudó, él dijo, no, no, no hagas esas tonterías, yo no siento nada por ti ni por ustedes, por los varones sí. Y le creyeron, y vivía de la prostitución. Pero luego de la lectura de ese libro cristiano, bonito, se llama Maranata, un libro espiritual. Y aparecen textos bíblicos, impactaba, impactaba su corazón, que quería cambiar. Había encontrado la perla de gran precio y estaba dispuesto a vender todo para tomar esa perla. Y efectivamente, era renunciar a toda su vida de pecado, renunciar al novio con el cual salía, dueño del libro que había llegado a manos de Oscar, Kenny de Michelis, era el nombre que usaba en ese tiempo, renunciar a su hábito de vestirse en forma femenina como estaba vestida en ese momento, vestirse de hombre, vivir como hombre, me pedía ayuda, si alguno de los hermanos de la iglesia le podía proveer trabajo como hombre para ya no prostituirse más y estudiar la Biblia, que íbamos a hacerlo juntos, con vistas a bautizarse. y luego me dice y yo podré bautizado ya llevar mi Biblia y predicar a mis amigas para que no lleven esa vida, porque Dios les puede perdonar y darles un nuevo corazón. Oscar estaba entusiasmado. Amigos, entendemos lo que es encontrar la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo. Leamos otra vez las dos parábolas, Mateo 13, 44, la primera parábola, 45, la siguiente, para que vayamos mirándole el profundo significado a la luz de textos que vamos a leer ahora, pero por ejemplos negativos, opuestos a la experiencia de Kennedy de Michelis y que con estos textos que vamos a leer varios, miramos gente que encontró la perla pero no está dispuesto a vender todo, deshacerse de todo para tomar esa perla, vivir por ella, porque es una gran riqueza haber encontrado al Señor Jesucristo. miremos pues entonces otra vez la parábola, Mateo 13, 44, además el reino de los hilos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo para que nadie lo tome y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y que hace compra el campo porque con ello ya es dueño de ese tesoro escondido. O el siguiente versículo muy similar también de la perla, también el reino de los hilos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla porque valía la pena era de altísimo valor. ¿Notamos? Bien, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar a los que estamos acá. si nos acercamos a Dios es inevitable que desde el ángulo en que estemos la situación en la que vivamos casados, solteros, con trabajo, sin trabajo, con estudios, sin estudios, con hijos, sin hijos, no importa, es que miramos a Dios como un tesoro, Dios quiere que lo miremos como un tesoro, dispuesto a bendecirnos, pero aquí que en algunos casos hay quienes desde cierto ángulo miran a Dios pero no sienten que es un tesoro porque compite con el tesoro que ellos tienen a la mano y entonces su entrega a Dios, su contacto con Dios no llega a ser impactante, profundo. Ya Dios lo había dicho en el primer mandamiento dado en el decálogo no tendrás dioses con quienes compitamos, yo, Dios, competir con dioses ajeno, yo no quiero nada allí en torno a ti, yo soy el único Dios, pero aquí que algunos de nosotros podemos tener otros dioses y entonces nuestro amor está en competencia, en rivalidad entre este Dios que me agrada y este otro que lógico, el Salvador es el creador que quiere llevarme bien con él, pero él me dice quítate eso, yo no lo quiero acá, pero que tiene de malo, a ver, miremos en Mateo capítulo 19, una experiencia, a ver si este joven encontró, y vamos a leer un texto, quizás, vamos a aprovechar Isaías 59, habíamos dicho, versículos 1 y 2, tenemos pendiente ese versículo y luego ir entonces a Mateo 19, en ese texto de Isaías 59, 1, 2, miremos que hay algo que corta la relación que yo pueda tener con Dios y eso que corta, Dios me dice quítatelo, yo no lo puedo aguantar, si tú lo retienes vamos a andar mal, ¿qué es? a ver, miremos, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, así que son las iniquidades o los pecados que hacen división que me separan de Dios o hacen que el rostro de Él se oculte, no me va a escuchar porque cargo un pecado, cargo una iniquidad, cargo un Dios ajeno que aunque me parezca que no es tan problemático para Dios sí lo es, como ocurre en esta historia de Mateo 19, a ver si este joven que habla con Jesús se encontró con la perla del gran precio o con el tesoro escondido, miremos pues, Mateo 19, 16 en adelante, entonces vino uno y le dijo maestro bueno ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dice ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno, Dios, pero si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos, él pregunta ¿cuáles? Jesús responde no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven al decirle todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? muestra que era un hombre no malo un hombre religioso cumple los mandamientos un buen judío diríamos ahora pero había un pecado que causaba división entre Dios y él pecado por el cual quedó fuera pecado al cual Dios llamaría un Dios ajeno un Dios extraño pero ¿cómo puede haber un Dios extraño si el joven está diciendo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud y ahí enumera ¿cuáles mandamientos? enumera parte del decálogo y él era obediente en el texto del evangelio según Marcos la misma historia nos dice que mirándolo Jesús lo amó le atrajo ya tuvo amor por ese joven él no estaba mintiendo era sincero pero traía una cosa escondida por lo cual el tesoro que él quería hallar en Jesús por algo vino a verlo él estaba insatisfecho con su experiencia religiosa el acercarse a Jesús para preguntarle ¿qué tengo que hacer para alcanzar el cielo? y Jesús le da las condiciones él dice yo lo estoy haciendo ¿qué más? ¿qué hace falta? bueno algo te hace falta y era cortar con el ídolo cortar con el pecado cortar con aquello que lo separa de Dios y ahí se va a ver si realmente está dispuesto según la parábola a deshacerse de todo para tomar el tesoro escondido deshacerse de todo para tomar la perla de gran precio ¿se entiende? veremos como sigue la historia Jesús le dice si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen si miramos en la lectura allí se nos dice que hay un trueque dáselo a los pobres y tu tesoro que lo tienes en la tierra al darlo a los pobres se te transfira al cielo allí va a estar tu tesoro en el buen banco del cielo allí bien puesto en tu cuenta bancaria Dios te lo anota todo lo que diste a los pobres Dios no se olvida ni un centavo te lo va a reconocer hazle el trueque pero que dice el texto dáselo a los pobres y tendrás tesoro y entonces sí ven y sígueme oyendo el joven en esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones oh vemos amigos que primero no imita a Jesús que lo dio todo él abandonó los atrios del cielo la adoración de los ángeles siendo hijo de Dios igual a Dios nos va a decir el texto de Filipenses capítulo 2 no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse no no se vació de todo dejó todo para ser semejante a los hombres y en la condición de hombre vino a ser un siervo ahí lo tenemos el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó se vació a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte ignominiosa muerte de cruz por lo cual Dios ahora viene el premio de parte del Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos los que están en la tierra debajo de la tierra y toda lengua confíese que Jesucristo es el Kyrios es una palabra griega importante de la Septuaginta del Antiguo Testamento para gloria de Dios Padre Señor se llamaba así al Padre bien ahora a Jesús se le llama Señor igual que al Padre para gloria de Dios porque Jesús hizo el ejemplo del tesoro escondido para Jesús el tesoro era los hombres era usted yo su familia la mía por lo cual como tesoro deshacerse de todo y dejó la adoración de los ángeles el texto nos dice se vació a sí mismo dejó el cielo para venir acá e ir tras el tesoro la perla escondida que eran los seres humanos morir por la raza humana si él hizo eso le está pidiendo al joven que haga lo mismo vende dale a los pobres tú tienes tesoro en el cielo quiero que latas conmigo que sientas conmigo que me conozcas yo hice eso es lo que Jesús está diciendo que lo dio todo lo abandonó todo por eso le dice luego ven sígueme vamos a estar juntos yo lo abandoné todo en el cielo para venir por la raza humana tú lo dejas todo para los pobres se te anota en tu haber en el cielo y me acompañas y servimos juntos el joven dijo no no demasiado sacrificio ahí entonces notamos que ese tesoro no era tan preciado para él ¿por qué? porque había un Dios extraño ¿cuál Dios era? el dinero la avaricia los bienes materiales no lograba ver a Dios como riqueza alguien diría pero ¿cómo puede ser posible que acaso Dios pide que vivamos a la miseria a la intemperie como por Dios porque el texto dice que deshazte de todo dáselo a los pobres ¿con qué voy a vivir? seguramente diríamos así pero más de las veces Jesús prueba el corazón para ver dónde estamos parados y especialmente cuando Jesús impacta el corazón le pasó que era de Michelis a pesar de que hoy se habla de que los pastores predicadores instructores de Biblia no deben condicionar la mente de los oyentes no deben dirigirla no deben modificarla no deben intentar cambiar ¿por qué tienen que influir en la gente para que cambie? la palabra de Dios es más cortante dice Hebreos 4.12 que penetra hasta partir el alma y hace como hizo Enqueri de Michelis un cambio quiere cambiar porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amigos Dios quisiera que así nos impacte la palabra de Dios que al leerla usted y yo sintamos por nuestra necesidad por la situación en que estemos atravesando y si Jesús dijo que Él vino a buscar a los débiles a los enfermos a los necesitados que ellos aprecian más la palabra Dios puede permitir ciertas circunstancias en nuestra vida por las cuales tengamos que humillarnos morder polvo decimos ¿para qué? para que Dios se nos aparezca tan amoroso como es porque en nuestra soberbia no queremos y Dios tolera cuánto querría Él un padre que el hijo en las buenas entienda y obedezca a su padre pero ese hijo rebelde no lo hace hasta que sufre algún revés grave y ahora sí entiende al padre le pide disculpas si es que pide y acepta las condiciones del padre bien así es Dios así somos nosotros si estamos mirando la primera historia de este joven que no logra ver las riquezas en la persona de Jesús el tesoro escondido recordamos Hebreos Mateo 13.44 y la perla del gran precio 13.45 46 ahora miremos un segundo ejemplo en Hechos capítulo 4 al final y 5 en adelante en que nos va a hablar de una experiencia que vivió la iglesia apostólica allí el Espíritu Santo había descendido entre los hermanos y vivían amorosamente compartiendo los bienes las necesidades y se nos cuenta el ejemplo de Bernabé José es el nombre de él natural de Chipre el hombre decide donar sus propiedades para la naciente iglesia y al hacerlo nos va a contar Hechos capítulo 4 última parte gana honor entre los apóstoles y una pareja quiere imitar a José Bernabé leamos el texto así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad momento precioso glorioso de la iglesia apostólica naciente ahí tenemos entonces la experiencia de este José que va a inspirar a otros entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé aquel famoso compañero del apóstol San Pablo que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles bien la iglesia contenta pero ahora entonces miremos la experiencia de un matrimonio y veremos si ellos encontraron la perla del gran precio o el tesoro escondido en el campo vemos entonces a Ananías y Zafira pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad igual que José Bernabé y sustrajo del precio ahí hay problemas vamos a explicarlo sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles pero cuál era el problema en el caso de José Bernabé él tenía una propiedad que la vendió y la entregó para las necesidades de la naciente iglesia si la propiedad valía vamos a decir 80 mil dólares por poner algún número él juntó los 80 mil y le dice a los apóstoles hermanos aquí pongo esto lo dono que se beneficien los hermanos los apóstoles contentos felices gracias José tú estás ahí en un buen lugar en honor frente a nosotros por lo que hiciste no hermanos esto lo hago porque Dios toca mi corazón yo tengo propiedad y quiero dársela y así entonces inspira pero hay aquí que Anneliese y Zafira imitan a José pero con una triquiñuela y el punto es si se encuentra la perla del gran precio que es Cristo el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que el hombre lo encuentra y no quiere que nadie y lo encuentra así que ahí lo metió o lo cavó otra vez para no perderlo y vende todo y allí vuelve otra vez y compra el campo ya este tesoro es mío notemos el valor que le da a ese tesoro o el valor que le da la perla de gran precio es lo mismo la misma parábola bien en el caso de Anías pasa algo pasa esta situación él también tiene la heredad y la vende vamos a decir que la vende en 70 mil dólares y entonces en lugar de entregar 70 mil él entrega menos no había problema Pedro se lo va a decir poco después el problema es que cuando la vendió en 70 mil recoge el dinero entrega a los apóstoles 50 mil diciendo que yo vendí por completo la heredad la vendí en 50 mil aquí se la regalo oh Ananías gracias igual que Bernabé lo donan todo eso era lo que pretendía Ananías ¿por qué no dijo? Pedro se lo va a reprochar si tú lo vendiste en 70 mil 70 mil son tuyos si lo quieres donar di yo la vendí en 70 mil les doy 50 mil me quedo 20 mil pero que problema hay es tuyo claro hazlo pero no mientas en las cosas de Dios no mientas porque el pecado causa división entre Dios y nosotros las iniquidades hacen que Dios oculte su rostro no nos quiere escuchar cuando conscientemente andamos tras una iniquidad conscientemente porque la sabemos y no obstante como nadie lo sabe seguimos metidos en las cosas religiosas en la iglesia con los hermanos queriendo saber más del Espíritu Santo y estudiando la Biblia pero sabemos que hay algo que carcome el alma no lo queremos soltar así como el joven rico que no quería soltar sus propiedades que eran su deleite y Dios sabía que era un ídolo que él tenía aunque guardaba los mandamientos ese ídolo lo iba a perder porque Dios había dicho no quiero dioses ajenos delante de mí Dios quiere el total del corazón mi amigo que me estás escuchando acuérdate de ese primer mandamiento si hay algún ídolo que tú tengas que impide que tu entrega a Dios sea completa tal el caso de cuando una persona tiene a su esposa pero se metió con alguien se mezcló con alguien déjeme que se los cuente tuve una experiencia años atrás en mi país argentina como pastor cuando un instructor bíblico me dice pastor estoy estudiando la Biblia con un señor amigo y él quiere bautizarse oh que bien pero él lleva un problema me gustaría que usted converse con él bien voy a visitar al catecúmulo llamamos así al quien estudia la Biblia para bautizarse hacerse cristiano entonces él me contó me dice si acá mi amigo me enseña la Biblia yo estoy muy feliz aprendo y quiero estar en paz con Dios bien pero tengo un problema cuénteme a ver como podíamos orientar y su problema me resultó difícil seguramente les va a tocar difícil a ustedes pero aquí está el grado de el amor que le tengo a Dios o un ídolo que no lo puedo soltar y cuál era su problema mire yo estoy casado con mi esposa hace tantos años y nació nuestro hijo pero cuando le hicieron su operación para que nazca el niño algo ocurrió con los médicos y mi mujer que tocaron la parte privada de mi esposa y quedó inutilizada muy penosamente y como consecuencia de ello la esposa le dice al marido mira yo no podremos tener más relaciones sexuales porque no, no yo estoy ya inútil doloroso para un hombre que había tenido su primer hijo y deseaba llevar una vida marital normal y feliz entonces la esposa le dice yo lo único que te voy a pedir es que no sé lo que tengas que hacer yo no te podré satisfacer lo que hagas no me lo hagas saber a mí no, no quiero saber y así fue el hombre llevó una doble vida penoso porque no podía amar a su esposa y necesitaba como hombre entonces consiguió una amiga a la cual amuebló y por 10 años convivía con ambas mujeres la esposa nunca supo llegaba a la casa allí estaba con el hijo ya ha crecido el muchacho y luego en momentos como él podía visitaba a su compañera y la compañera había decidido vivir de esa manera cuando recibe el evangelio esto es conoce el tesoro escondido o la perla de alto precio algo va a tener que hacer el texto nos dice que abandona todo lo que tiene compra para apoderarse de ese tesoro y entonces le dije y usted se quiere bautizar yo me quiero bautizar pero usted sabe mi amigo que para que usted se bautice el señor quiere que usted ordene su vida y ordenar su vida es que usted mantenga su relación con su esposa o de últimas si habla con su señora si se divorcia si hay motivo suficiente para ello y se casa con la otra pues tiene que quedarse con una mujer no puede estar con las dos el hombre me dice yo entiendo yo entiendo y divorciarme de mi mujer no yo la quiero es mi familia es la madre de mi hijo soy feliz con mi hijo y con ella sexualmente no y tengo mi descarga con mi amiga y entonces le dije pero Dios no va a poder aceptar esa condición que usted trae de tener su esposa acá y su descarga en otro lado y vivir así una vida cristiana usted tiene que tomar una decisión yo le pregunto a usted usted que haría si fuera el pastor tuviera que aconsejar usted tal vez diría pero no entiendo a este hombre acá a este predicador como le va a pedir que se separe de la otra mujer si con la primera no puede pero una operación que le hicieron allí los médicos mala praxis el pobre hombre necesita tener su descarga humanamente es comprensible saben aquí es donde le atribuimos el valor al tesoro escondido le damos importancia a la perla de alto precio de modo entonces que por amor a la perla por amor al tesoro haremos las cosas que hay que hacer cuando le pregunto al hombre que él tome su decisión me dice no no podré bautizar yo no creo que pueda vivir una vida con mi mujer solamente y no tener la relación con esta amiga no puedo y así entonces se terminó el estudio no se pudo continuar más yo hubiera querido humanamente soy hombre como no lo voy a entender ustedes también como no lo van a entender pero hay una ley de Dios un gravísimo error de parte de los médicos claro que sí que tendría que haberse reparado claro que sí pero hay situaciones en la vida que Dios nos va a poner a prueba para ver hasta donde Dios es primero en nuestras vidas de modo que él pueda decir primer mandamiento no quiero dioses ajenos delante de mí yo soy lo máximo y yo te pido así como Jesús lo dio todo abandonó el cielo la adoración de los ángeles para venir a la tierra y ser humillado como lo fue así cuentan los evangelios como sufrió él lo dio todo y murió ignominiosamente por amor de ti quiero ver lo mismo en ti abandona todo aquello por amor a mí no me violes los mandamientos te pido eso y amigos a veces puede ser duro volvemos a la historia de Aranías y Zafira en el caso de Aranías habíamos dicho que él había vendido su propiedad dijimos un valor aproximado 70 mil pesos 70 mil dólares a diferencia de José Bernabé que lo dio todo este otro dice que lo dio todo pero sustrajo 20 mil o 10 mil el número que queramos sustrae ahí lo tenemos en imágenes está el matrimonio haciendo sus planes contando el dinero de la venta de la propiedad pero se quedan con una plata no está mal quedarse con los 20 mil lo malo es haber dicho a los apóstoles miren aquí les entregamos los 50 mil oh que bien que es el total de la venta claro querían ganar el honor que José Bernabé tenía y otros que lo habían dado todo y ellos querían querían aparentar que lo daban todo y no lo daban todo miremos la historia como esto va a quedar revelado y eso muestra que cuando no nos entregamos a ese tesoro y abandonamos todo perdemos mucho miremos pues Hechos capítulo 5 versículo 2 y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte o sea 50 mil la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Aranías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? reteniéndola ¿no se te quedaba a ti los 70 mil? vendida ¿no estaba en tu poder 70 mil? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres con los 50 mil sino mentiste a Dios al oír Aranías estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pero miren ahora ahí tenemos ya el hombre que cae con la plata que presenta los 50 mil pesos ante los apóstoles diciendo que había vendido toda la propiedad mintiendo si hubiera dicho vendí pero me quedé con tanto acá les traigo una parte y lo aceptaban porque nadie obligaba a nadie la mentira es lo que Dios no tolera siguiente versículo miremos la historia se pone más interesante ahora pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había pasado entonces Pedro le dice dime vendisteis en tanto la heredad es decir ahí tenemos que ponerle el número la pregunta sería ustedes vendieron en 70 mil vendieron en 50 mil les pregunto amigos como creen ustedes que Pedro preguntó bien creemos que preguntó así vendisteis en 50 mil la propiedad de ustedes a ver miremos la respuesta ella responde si si así fue así fue en 50 mil y Pedro le dijo por qué convinisteis en tentar al espíritu del señor y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró murió y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas notamos amigos estos son ejemplos opuestos negativos diríamos así de aquella gente que se topa con el tesoro pero no llega a ser significativo de modo que lo den lo abandonen todo para ganar el tesoro andan con vueltas cuál era el dios ajeno que tenía Ananias y Zafira la avaricia el dinero el amor al dinero por lo cual no tenían reparo en mentirle a Dios creyendo que se lo podía engañar podemos ver ejemplos opuestos qué es lo que nos importa ejemplos donde miremos que realmente quien encontró el evangelio lo da todo lo abandona todo bien vamos a ver quisiera invitarles a que miremos unos poquitos ejemplos en Hebreos capítulo 11 fueron los santos de la antigüedad antes de la aparición de Cristo que lo dieron todo se lo muestra en sus acciones capítulo 11 versículo 36 describe a esa gente santa Hebreos 11 36 otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de piles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados por amor de Cristo de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas por las cavernas de la tierra escondiéndose de las persecuciones cuanto que ocurrió en la época medieval como una profecía también y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido es decir están muertos pero no heredaron el cielo porque están en sus tumbas todavía recordemos esta es una señal bíblica de que la muerte es un sueño enseñó Jesús en Juan 11 y la persona cuando muere no va inmediatamente al cielo o al infierno está durmiendo dice Jesús de Lázaro cuando él murió él duerme yo voy para despertarlo Juan 11 por lo tanto la persona cuando muere allí está en el sepulcro no ha recibido la promesa esto es muy importante porque la creencia opuesta errónea de que la persona muerta ya fue transferida y que está ya entonces gozando de algún para bien ya en el cielo o donde esté así entonces notemos aquí el texto que nos ayuda dicho esto les dice Jesús nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo dijeron entonces sus discípulos señor si duerme se va a recuperar se va a sanar pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús dice claramente Lázaro ha muerto vemos entonces esta es la enseñanza que da el Nuevo Testamento que da Jesús y a lo largo del Nuevo Testamento y aún del Antiguo se enseña que la muerte es un sueño del cual el hombre va a despertar con la resurrección ya sea despertar para vida eterna o despertar para la pesadilla del castigo de la muerte eterna bien en el caso de estos santos que estamos leyendo no recibieron lo prometido están en los sepulcros leamos otra vez el texto de Hebreos 11 39 porque nos va a decir que a ellos no se les dio porque para nosotros que estamos posteriores a ellos hay algo mejor a ver miremos y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido están en sus tumbas proveciendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros que fue lo mejor que Dios proveyó la misma persona de Cristo según dice el siguiente versículo porque estos santos fueron anteriores a Jesús y se movieron por fe creciendo en la promesa y ser perseguidos y cuando aparezca Dios vivían por fe nunca vieron la aparición del Cristo ahora nosotros que ya la vimos y estamos estudiando de ello nos gozamos y estamos seguros y avanzamos como dice el siguiente versículo por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que son toda esta gente citada del capítulo anterior despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como la hicieron ellos puestos los ojos ahora en Jesús el autor y consumador de la fe ahora si mirando al Señor que lo hizo todo que lo dio todo acordémonos de Job el no había visto la aparición del Cristo y obró por fe cuanto más nosotros que vemos ya vimos la aparición del Cristo tenemos registro en el nuevo testamento no habríamos de tener mayor fe que aquellos grandes santos bien este es un ejemplo de gente que encontró el tesoro y lo dejan todo el texto ya decía fueron apedreados aserrados perseguidos se escondían en caver etcétera porque encontraron el tesoro y dejaron todo para poseer el tesoro miremos otro ejemplo en Mateo capítulo 19 versículo 27 en adelante ahora los mismos discípulos le dicen a Jesús y que tendremos si lo dejamos todo por ti habían encontrado el tesoro que era Cristo entonces respondiendo Pedro le dice he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos espera que tendremos porque tú eres ese tesoro escondido lo dejamos todo lo vendimos todo para tener estar contigo tú eres la perla del gran precio lo dejamos todo que tenemos de compensación miremos versículo que sigue Jesús responde de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se sienta en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas hermanos hermanas padre madre mujer hijos tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna notamos esto es para aquellos que encuentran la perla de gran precio el tesoro escondido en el campo y para poseerlo dejan todo cuando especialmente es conflictivo el padre la madre que causa conflicto que no quiere que se opone tres contra dos dos contra tres nos cuenta Lucas 13 conflictos en la casa porque abrazamos la fe abrazamos el tesoro y los parientes que no entienden nos pelean y hay grave conflicto entonces se deja deja casa padre madre hermanos hijos por ese tesoro recibe mucho más y encima la vida eterna pero quizás el ejemplo más notable de alguien que queremos mirar en los minutos que tenemos de alguien que encontró el tesoro lo tiró todo todo y él se enorgullecía de la riqueza que tenía acá como cuenta Filipenses capítulo 3 leemos desde el versículo 3 el hombre allí se enorgullecía de lo que tenía pero encontró el tesoro ahora esto le va a llamar basura tiro todo con tal de tener ese tesoro escondido o la perla de gran precio amigos esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros cuando nos acercamos al evangelio nos acercamos a Cristo y él quiere que miremos esa belleza del carácter de Jesús miremos pues Filipenses capítulo 3 nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo también tengo de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo le gano circuncidado al octavo día como ordenaba la ley de Moisés del linaje de Israel de las doce tribus las de Benjamín hebreo de pura cepa en cuanto a la ley fariseos que era lo mejor mejor que los saduceos en cuanto a celo perseguidor de la iglesia bien activo y trabajador en cuanto a la justicia por obedecer la ley que es en la ley irreprensible nadie me puede reprochar nada pero cuantas cosas serán para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino aquella que es por la fe de Cristo la justicia que viene de Dios por creer en Jesús y no tanto la que yo creía antes que era por cumplir los mandamientos y creía yo que estaba bien delante de Dios y no valoraba a Cristo ahora valora a Cristo y me doy cuenta que lo mío no sirve para nada si captamos amigos el tenor del tema de hoy Dios quiere que al encontrar ese tesoro escondido en el campo vamos a repasar les parece la parábola otra vez Mateo 13 44 la del tesoro escondido 45 46 la de la perla de alto precio y que en ella nos inspiremos que al buscar a Dios al encontrarnos con Jesús Dios quiere que veamos la belleza del carácter lo vale vale la pena para que entonces miremos las cosas en su justo valor que nos sirven son útiles para movernos en la tierra pero no para competir con Dios miremos pues estos textos finales además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene con tal de comprar aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas anda allí detrás de buenos negocios buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa valiosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró esta no me la voy a perder amigos esto es lo que Dios quiere de nosotros que al conocer a Cristo y más en esta serie que estamos teniendo descubriendo al Mesías de las profecías las profecías preciosas como Dios las puso en el Antiguo Testamento para que venido su cumplimiento el hombre pueda observar allí como el Cristo en este caso pone en práctica pone en movimiento todo lo que se había predicho especialmente con tanto amor dado a los desventurados porque al leer la profecía viene a vendar a los quebrantados de corazón a dar libertad a los cautivos a dar óleo de gozo a los afligidos del corazón a hacer luz de la mente de las naciones Jesús hizo todo ello y nosotros no lo vamos a valorar y creer que el pecado que nos gusta sea el pecado que fuere me permite en uno la fornicación no, eso yo no lo voy a dejar no, no soy joven y no, no amigos perder el cielo por un pecado que a Dios le ofende aunque nos puede gustar en la carne Dios quiere que valoremos las cosas como Él las valora para que nos quitemos el tufo el adormecimiento no pasa esto con los jóvenes que se drogan el que está afuera le dice pero hijo como piensa es que estoy high estoy feliz y si tú te drogaras vas a ver que linda que es la vida ¿es cierto eso? no es un espejismo quisiéramos quitar al joven de esa droga que lo engaña para que disfrute realmente de cómo es la vida con sacrificio con dolor así la vida espiritual que nosotros podamos ver el justo valor de las cosas y ver en el caso de Dios que Dios nos ama que nos perdona que nos recibe que nos puede dar un nuevo corazón ser personas nuevas limpias honestas obedientes felices felices en la tierra cuando obedecemos y encima como regalo heredar la vida eterna no quisiéramos estas cosas amigos busquemos el tesoro escondido hallemos la perla del gran precio disfrutemos de esta conquista y que Dios entonces nos va a bendecir hasta la siguiente misión que Dios les acompaña una comisión sagrada nos ha sido confiada por tanto y de doctrinada a todos antes de ascender al cielo les dijo que deberían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna la iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos como continuadores del pueblo de Dios se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración soy yo guarda de mi hermano si pretendéis ser hijo de Dios soy guarda de vuestros hermanos el señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación somos peregrinos rechazando los caminos de los impíos viviendo conforme a las normas de Dios consagrado a sus caminos y dando testimonio del evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos si retenéis vuestra luz alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabillas oro para que el señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta Dios les cuide